Igual que el titito Sobre... No se lo veas Yo pensé que de que lado lo tienes Entonces si, titi O el fin O sea que el ADN, pero eso es caro Mira, si resulta que si es tuyo vos pagas No, si dice pues No lo quiero decir, pero si resulta chino, chino paga No, pero chino no mismo No mismo Ya va, y si lo tienes Estéril Pero no, usted lo dijo que es estéril, que no puede tener hijos Yo no dije así Que él no puede tener hijos, yo no dije eso Bien lo dijo Bien, bien Y yo le dije que el chino no puede tener hijos No, usted lo dijo El Willy dijo que la palabra es estéril Que no puede tener hijos Pero yo le respondí al chino que es chino No, yo le he enseñado chino, pero ya no mejor en otro video, muchacho Si este es otro Ya estamos en otro Lo que habla ese güey es saca de onda Que yo fuera chino, yo le reventara la boca de él Y vos que le haces caso Pero que dice pues Pero lo dejó la mujer de que Porque era así Pues ahí ¿Qué puta vos tenés que ver? ¿Qué puta te importa la vida güey? Porque vos nunca le pintaste un hijo a la glenis Por eso Juzgá, tengo la vida de tu mamá, juzgá la vida de tus hermanos güey Vida ajena, no tenés que juzgar güey No, pero si juzgar a los hijos, a los hermanos tampoco porque es exagero O sea, que se juzgue su vida Si lo que él embolucra también a mi mamá, ahí se lo va a romper la madre Vaya, vaya entonces, ¿por qué puta? Vaya entonces, ¿por qué? Para todo, por eso no chingue usted, para que no le saquen a su mamá Mire, yo nunca le he sacado porque no está aquí Pues por eso Si estuviera aquí, yo sí se lo saco Vaya, pero yo no le he lamentado en un momento Vaya ni yo también, por lo menos lo digo Vaya no andes hablando de eso No, pero el chino tiene cepaja también Vaya entonces, ¿por qué vos decís la mierda güey? Que el chico sí le gusta también Y vos no, y vos no Vaya que me apuntaban, se agarraron la caña No, vos no No hombre, si que pasa que el chino ya no haya que... El chino fue allá en la platanera Yo en la cañera En la cañera Willy, y así se burla de chino que no le gustan las pacallas vos Por eso eres el primer lugar No, yo nunca apunté El monitor solo nada más viendo... Te apuntaban, no estoy viendo yo Que a vos te apuntaban de más Ese tiempo era cortador él Ajá ¿Y qué hacían? Al... cuando no iban Ganaban sus días Ganaban sus días ¿Y por qué? Porque el... A su... Va por eso él allá fue a dejar empeñado a sus tepeíos del irene Justo lo chico que no No, no vos dijiste que sí es de despeíos ¡Ocho! 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 ¡Ocho de peíos! ¡Pues sí! No me dejaste de peínos ¡No te voy a ser de mi huevo! ¡Vaya, qué chido! Ahorita dice que no tiene Negocios aquí de las grandes ¡Hola, bebé! ¿Qué será? Cuidado que te voy a despeíos a vos también ¡Vaya, bebé! Va Titi que él mismo lo dijo que ya lleva ocho despeíos ¡Ocho! ¡Pero no han empeñado los ocho! ¿Cómo que no? ¿Has empeñado más ese, bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo me dijo la hermana! ¡Bueno! ¡Pues sí! ¿Verdad que se va a empeñar él? ¿Qué va a empeñar, dijiste? ¡Su cuerpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo lo vas a empeñar? Solamente dejó que lo desfiado ¡Pues sí! ¿Será, pues? ¡Ah, pues sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Punchis! Pues sí, chicos, ¿por qué estás hablando si vos también así le haces el tete junto conmigo? O sea, ¿qué es el tete? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, tu cacho! ¡No cargas tete! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya no me han opcido! ¡Sí, ustedes me han opcido! ¡Es el que empieza! ¡No se roten! ¡Yo no hablo mucho! ¡Ya te está cuadrando, chino! ¡Ya te está cuadrando, chino! ¡Ya no te está hablando de chino! ¡No, hombre! ¡Siempre vamos a informar! ¡No, hombre! ¡Ya debería bajarle un poco, hombre! ¡No se metía en la cara! ¡Dice aquello! ¡Ya listo! ¡Entonces, este mucho chino, chino es igual! ¡Migas del odio a la morra! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Este es el odio a la morra! ¡No, hombre! ¡Él me está enamorado de chico, de chino! ¡Por lo tanto, lo chingan! ¡No, hombre! Araceli, es que usted no se dio cuenta que a veces cuando yo trabajaba allá y él le diera todo chuponeo aquí de los dos lados ¡Ay, déjelo pues! Y yo le preguntaba que él te lo hizo el otro, dijo ¡Va! ¡Ah, la chino! ¡Mirá, güey! ¡No, el otro también amanecía chuponeo! ¡Esa mera me está sacando de onda, güey! ¡Pero no, el otro también amanecía los dos chuponeados! ¡Pues yo le preguntaba que él me lo hizo el chino! ¡Y vos qué es el chino! ¡Yo se lo hice el chino! ¡Va, entonces! ¡Y el chino no le preguntaba! ¡Y cuando uno le preguntaba! ¡No, él le decía que el otro, güey! ¡No, hombre! ¡Mirá, pues! ¡Dame la verga, vos cerrote! ¡Yo nunca te dije las huecadas, güey! ¡Mierda tenes en la cabeza, güey! ¡Mierda! ¡Mierda tenes en la cabeza, güey! ¡Porque decir mierda no tiene sentido! Y cuando uno le preguntaba, le decía ¿qué? ¡Celosa la vieja! ¿Sí? ¿Es lo que ella dice? ¡Ah, no, él! ¡Ella! ¡Tu huella, mira! ¡Vaya! ¡Por el gusto lo tiene! ¡Solo diablo! ¡Solo diablo! ¡La chino! ¡La chino! ¡La chino! ¡Ah, la chino! ¡Ah, la chino! ¡El pan ya está mojado, güey! ¡Lo mojo! ¡El pan ya está mojado, güey! ¡Lo mojo! ¡El pan ya está mojado, güey! ¡Lo mojo! ¡El chino, güey, que es tener un panito bien rajadito! ¡Lo voy a mojar, güey! ¡Lo voy a mojar, güey! ¡Se metan, saca de calor al chino! ¡Cállate! ¡Panzo, siento toda la cara, chichito, tiene! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya vio a la tele! ¡Te vas a quitar la gordo! ¡No! ¡Ay! ¡A la tele! ¡A la tele! ¡A la tele ya no! ¿Para qué dijo así por Titi? ¡A ver! ¡Vas a pegarle a Titi y yo no! ¡Está golpeando! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Está quieta! ¡Si yo solo! ¡Pero si al chino así lo digo! ¡No! ¡Titi también anda reclamando de eso! ¡Del titito, güey! ¡Yo creo que yo tengo la curva! ¡No! ¡Se va a quemar la gorra otra vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esa si no va a dejar que la quema! ¡Esa no! ¿Cómo va a creer? ¡Todavía me debe una, todavía! ¡Ya! ¡Todavía me debe la otra! ¡Ah! ¡Te la va a quebrar, te la va a quebrar! ¡No, no, no! ¡Pero qué chingas pues! ¡Súltala ya no! ¡No, pero Titi lo andaba reclamando! ¡Súltala viejita y déjalo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mira todos los... los dobloques! ¡Ja! ¡Ya! ¿Pero por qué decís que es el papá el chingo? ¡No hombre! ¡No hombre se parece por la carita! ¡Ja! ¡Ya! ¡No hombre! ¡Se se quieta, Araceli! ¡Pues te chinga pues! ¡Ah! ¡No! ¡Pero si no es cierto! ¿Por qué me pega pues? ¡Porque la estás diciendo así! ¡Chinga! ¡Ah! ¿No le gusta que le llegas así? ¡Ah! ¡Él te va a doblar el dedo! ¡Ja! ¡No, se va a quebrar las uñas y pues va a estar llorando ahí! ¡No, no, no! ¡Te se quieta mejor! ¡Va, si no es cierto! ¡Te se quieta! ¡Va, a ver un chingo pues! ¡Son los ojos los cerotes! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡El chino es que me queda viendo y que tal vez yo le guste también! ¡Ja! ¡A la chino! ¡Ja! ¡Pues chino! ¡Tu padre! ¡Mira cómo ves a la mirada! ¿Qué va a decir la gente por ahí? ¡Tu madre! ¡El chino que le quede viendo a otro y así que le... Lo que pasa es que aquella vez dijo... Lo que pasa es que vas a tener la culpa... ¿Te acordás que dijo allá en Don Lino? ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡Elmer! ¿Te acordás que dijo allá en Don Lino? ¡No! Cuando el chino dijo que ya no seamos huecos dijo ah! ¡Pues sí! ¡Ah sí! ¿Ya viste? ¿Qué vez te declaraste? Me declaré con madre o sea lo que... ¡Pues ya era chino hombre! ¡Va! Si el chino dice... ¡No quieres! ¡Ya dejémonos ser huecos! ¿Pero por qué al chico no le dijiste nada aquí que te apuntaban las agarradas? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ya! ¡Pero si el chico dice que a mí me apuntaban... ¡Pues ya es cierto! ¡Mira qué pasa con sus gorras! ¡No, no lo quemas! ¡No, no lo quemas! ¡Va! ¡Hoy si me llevo... ...la tele me voy a llevar! ¡Va! ¡Yo me llevo su teléfono! ¡Esta que no tengo! ¡No! ¡Uy! ¡Los trabó! ¡Ah! ¡El teléfono vale más que una gorra! ¡Va! ¡Yo no sé ahí vos acá nos ven de gorra para tenerlo ahí por la izquierda! ¡Teléfono! ¿Te está regalado el teléfono? ¿Por qué se lo hace al chino? ¡Ah! ¿Por qué se lo hace al chino? ¡Ah! ¿Nos va a regalarle su constructivo viejo que tiene ahí puesto? ¡Yo no tengo viejito! ¡Solo cogollos tengo! ¡Igual que a ti! ¿Te ya se lo vio fue? ¡La Araceli lo ha dicho! ¿Usted lo ha dicho? ¿Lo ha dicho a Araceli? ¡Sí! ¡No te dije fue! ¡No te dije fue! ¡Cuando vos dijiste que ibas a regalarle el ropero! ¡Pues sí! Regalaste tus calucidos todos viejos llenos de hoyos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se lo devolvió! ¡Ya! ¡No! ¡Porque me lo devolvió! ¡Me lo devolvió! ¡Me lo devolvió porque llevaba su teléfono ya! ¡No! ¡No me vaya a quemar! ¡Ya no lo van a creer ya! ¿Cuál? ¡No arregle esas cosas con el chino! ¡No! Yo no soy nada yo con él ¡No hombre! ¿Porque va a arreglar las cosas con el chino? ¡Ah! ¡No! ¡Es que va la vida! ¡No! No creo que acaba de... ... ... va bien de su mamá ... ... la gente le voy a ir esperando... ¡Ah! 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 con 57 entonces este vamos pues y ahí estamos chino ya no lo voy a creer a él bueno